Hola mis opones como están sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Hoy regresamos con la chisma Porque tenemos muchísimas cosas que informar Les recuerdo que por favor en la descripción de este video Encontrarán todos los links de donde puedes buscarme en otras plataformas Sobre todo donde transmitimos All Star 5 cada viernes en vivo Así que sin más entonces comenzamos con el video de hoy Recuerda suscribirte por favor te lo voy a agradecer de todo corazón Comenta siempre de contexto y ahora si nos vamos porque hay muchísimo de que hablar Ya comenzamos Y cuando a muchos nos quedaba la esperanza de que todo el tema de Sharon Needles fuera algo falso Acusaciones de una persona que está enferma de la cabeza Resulta chicos de que todo esto ha ido tomando con el paso de los días De hecho hasta incluso Rosie Andrews compartió en Facebook de que se encuentra choqueada y sorprendida Con todo lo que está sucediendo La gente le estuvo cayendo muchísimo por todas las redes sociales a Acuaria encima Ya que ellos criticaban como ella siempre estaba de primera para irse por la cabeza de otras gentes Sin embargo se había quedado callada con el tema de Sharon Tanto le dieron que hasta el final Acuaria llegó a hacer su comunicado Donde ella expresa de que a pesar que hace mucho tiempo no tiene ningún tipo de relación con su madre Sharon Needles de todas formas ella no puede decir lo que no pasó O sea que en el caso de ella si Sharon la conoció muy joven La tomó bajo sus alas pero Acuaria asegura de que nunca Sharon le fue irrespetuosa O le hizo algo dañino para su persona Ella dice de que siempre más bien le sirvió de guía de fuerzas y le ayudó muchísimo a superarse Lo que la gente se preguntan es si en realidad Sharon si pudo también haber sido un poco tóxica con Acuaria Solo que Acuaria no se atreve a tirarla debajo del tren porque al final del día las dos son ganadoras de Drag Race Una de la temporada 4 y la otra de la temporada 10 Aún así Acuaria asegura de que igual ella condena enérgicamente estos actos llevados a cabo por Sharon Needles en el pasado Y que ella se pone totalmente de parte de la víctima Y hablando de la víctima también ha salido un video donde se ve a la chica hablando abiertamente Sobre como Sharon la incitaba a tomar suficientes pastillas como para que llegara a suicidarse Cuál era la cantidad correcta, cuántas se tenía que tomar Y también como comúnmente la hacía sentir tan mal en el día a día de su vida También han salido a relucir fotos de Sharon Needles siendo muy tóxica por todas las redes sociales con fanáticos Obviamente lo que ya conocíamos También tenemos la ocasión en la que escupió a un fan en un concierto Y por supuesto también han salido a relucir estas fotos en una donde se ve con la cruz Con la esvástica que utilizaban los alemanes, los nazis Y también otra foto haciendo blackface De todas formas esto seguro que va a continuar Así que estén atentos porque creo que esto apenas comienza Y otra chica de Drag Race que ha salido enérgicamente a cancelar a Jeffree Stars Es Cameron Michaels Que en sus historias de Instagram compartió los momentos en los que tira a la basura la paleta Blood Sugar En la historia de Instagram se ve como Cameron Michaels enérgicamente tira contra la basura la paleta Y se ve como pone en el texto que le vale verga porque igual de todas maneras Ella nunca estuvo en la lista de PR Así pues sale una Queen Mask que cancela a Jeffree Tanto por su pasado tóxico como todos los dilemas en los que se ha visto inmiscuido últimamente Que lo están dejando ver muy mal sobre todo porque hasta estas alturas Aún el gurú de belleza no sale a emitir una disculpa pública También hemos sabido de último minuto que la superestrella brasileña Pablo Vittar ha dejado de seguir a RuPaul Y es que en la poca carrera que lleva Pablo Ha hecho en creces mucho contenido Ha creado muchos éxitos Y se dice de que incluso ha llegado a superar en fama A la vieja ruca que lleva siglos de carrera Y aún así Pablo en menor tiempo ha logrado superarla El problema también es que Pablo Odia todos los dichos de RuPaul hacia la comunidad trans Ya que como sabemos Pablo es una fuerte luchadora Vocera y cara de dicha lucha por los derechos de las mujeres transgéneros Pero es cierto que en muy poco tiempo Si ha superado a lo grande a RuPaul A lo que esta última le costó años construir De todas formas se dice que RuPaul También de cierta manera la tiene tomada en contra de Pablo Al punto de que RuPaul fue la primera que bloqueó a Vittar en las redes sociales Y también se rumora que RuPaul tiene prohibida terminantemente La posibilidad de presentación de Pablo Vittar en Dragcom O cualquier otra plataforma oficial de RuPaul's Drag Race De todas maneras tanto le han preguntado a Pablo Por qué dejó de seguir a RuPaul Que ella no ha entrado en detalles Pero si dijo que pase lo que pase De todas maneras siempre reconocerá la labor La entrega y la carrera de RuPaul Y que ella no puede negar que al final del día Por muchos problemas que tenga Siempre seguirá siendo una fanática de la fraqueadora ¿Y quién adivina en qué sesión estamos? ¡Eo! Por supuesto Estamos en la sesión y la perra seguía y seguía Y chicos es que hoy sí de verdad que esta bomba loca se ha ido ya Pero con todo Y es que tuvo la osadía Tuvo el valor, el coraje De poner en su cuenta de Instagram El número privado de la vieja fraqueadora Ahora, realmente creo yo que ese sea el teléfono personal de RuPaul No me parece Eso probablemente sea quizás el del asistente de RuPaul O el del manager Pero no creo que sea como tal el número directo de la vieja De todas formas hay gente por ahí que aseguran que sí Que es el teléfono de la vieja Yo no sé si será o no el teléfono de RuPaul De todas formas créanme que si ya Taira tuvo la osadía de publicarlo Seguro que RuPaul lo va a cancelar automáticamente Pero de todas formas Ahora sí siento de que ya Taira esté loca Esté cuerda Esté como esté Creo que ahora sí ya se está metiendo en camisas de once varas Porque ya no se lo ha hecho a una gente Se lo ha hecho ya a varias Y créanme que ahora sí ya esto pudiera tener repercusiones Como para ir incluso a un jurado Pasar por juicio Y probablemente a ella le toque cumplir un tiempo en cárcel O le metan una buena multa Una buena demanda Yo creo que ahora sí ya Es algo que se pasa ya de color oscuro Ya esto es ya negro llegando a la nada Y te lo juro que de verdad que ahora sí ya me preocupa Que pueda suceder con la Taira De todas formas La gente se está viviendo el momento La gente ha guardado el número y todo Lo tienen por whatsapp Le están preguntando incluso a RuPaul Que porque hace fracking Ha sido de verdad ya casi más que una cosa ya de comedia De sátira Que de incluso tomarse con seriedad todo este tema Y algo que también ha causado muchos revuelos Ha sido la foto que publicara Trinity The Talk Donde comparte el look de Ariana Grande Y Lady Gaga en Rain On Me A lo que la gente le ha llamado la atención Es que Trinity cada día se parece menos a ella Cada día parece más desfigurada Más hinchada Más inflada Es marica Una versión joven de Lin Mei De verdad que se le está yendo ya la mano Porque obviamente la foto está trabajada Tiene photoshop Pero de todas formas Trinity está rellenándose como pavo De acción de gracias Y yo creo que ya se le está yendo la mano Y para concluir este video No podía faltar un tema que ustedes me han estado pidiendo muchísimo Y es como Paris Van Van Una draga mexicana Se ha venido en contra de la producción de la más draga Y tras el anuncio de la tercera temporada Pues ella hizo un hilo en Twitter Donde vino por la cabeza de todos los productores Y habló pestes del show Ella asegura de que ella fue utilizada De que ella nunca fue valorada Y que le molesta Que personas que no tienen ni la más puta idea De lo que es nuestro arte Estén ahí en pantalla Llevándose toda la gloria Llevándose todos los logros Y que entonces la gente que de verdad merece Ser reconocida Pasan a la sombra O quedan sencillamente olvidadas Ella menciona como que este grupo poderoso Que es el que se lleva todos los méritos Es un grupo de cinco Yo me imagino Que quizás se refiera a los dos productores A Letal A Yari Y a Yoni Ella dice que de ahí en fuera los demás No cuentan También No sé por qué La gente se ha tomado muy a pecho De ver en el flyer de presentación Y en los videos A Pepe y Teo La gente dice Porque que saben Pepe y Teo Que que verga van a hablar Pepe y Teo Y yo tengo que aclarar De que chicos No pongan la carreta Delante de los güeyes La gente se ha pasado días Como si fueran unas Nancy Drew Tratando de adivinar Quienes son las chicas Porque si las cartas Que si fulana Que si mengana Esperen al mierdero septiembre Coño Y vívanse la fantasía No Se adelanten a los hechos De todas formas Para todos aquellos Que estaban súper bravos Y han dejado mucho odio A Pepe y Teo Chicos Paren ya con este comportamiento Porque al final del día Las tías mexicanas Ni siquiera van a ser jurados Ellas no van a ser jurados Ellas van a tener Otro trabajo En la más draga Que eso lo voy a dejar Ya más calladito Yo pensé Que pudiera ser A lo mejor para el altar Es más Que mira No va a ser ni para el altar Ni va a ser de jurado Según Mis fuentes Lo que me han revelado Es que Pepe y Teo Van a ser las chicas Que van a estar en camerino Con las competidoras Porque Johnny Carmona Después de tantas críticas Que hicimos el año pasado Solo va a quedar Este año Como juez Entonces las Pepe y las Teo Son las que van a estar En el camerino Que es lo que hacía Antes Johnny Pero bueno Paris vuelve Y repito Incluso retomó Cosas que sucedieron En ediciones anteriores De que sí De que Nina Fue robada De que ella no merecía Estar en el bar De que le hicieron La gatada O sea que ella de verdad Se vino súper fuerte Contra la producción Yo no sé si alguien La habrá contestado Mucha gente Se lo han tomado A bien Y han aplaudido Abiertamente La actitud De la Paris Tira tiro Pero muchas otras personas Dicen de que ella Es una gente problemática Que tiene un pasado Muy turbio Donde de verdad Ha hecho cosas Muy denigrantes Pero bueno ¿Quiénes somos nosotros Para juzgar? No es el hecho De si usted hizo O no hizo algo En el pasado Es el hecho De cómo llevas Tú la razón En una situación Específica En una situación Muy puntual Y en esto Que ella dijo Personalmente Yo le doy Toda la razón Y bueno mis amores Así entonces Terminamos el video De hoy Gracias por mirar Hay muchas cosas Saliendo Porque todas estas Queen Están de verdad Destilando el té Y sirviendo unos Buenos platos Fuertes de drama Así que si quieres saber Todas estas noticias Que vengan saliendo Y más Suscríbete a este canal También El té frío Con hielo Es delicioso Así que visita Videos míos Anteriores Videos viejos Donde ya es un té frío Un té helado Pero mami Igual Alimenta Y levanta El espíritu Gracias por pasar Los quiero con Todo mi corazón Y nos estamos viendo En un próximo video Chao Chau ¡Suscríbete al canal!